Esto es una producción de subterráneos.com.mx Bienvenido a la historia de Puebla, Ana Muchas gracias por recibirme aquí Estoy muy contento de estar aquí por primera vez En este ferrocarril No, en Francia viajo en tren todo el tiempo Pero una vez sí, entre, ¿dónde era? Entre Morelia y no sé qué ciudad Viajé en ferrocarril, así con uno de vapor ¿De vaporcito? Sí, de vaporcito ¿Qué historias recuerdas al viaje en ferrocarril? Me encantó, es increíble, es bellísimo Y además adentro habían asientos muy lujosos Era en un festival de cine Lo abrían una vez al año Entonces era genial, me encantó Pero ¿sabes qué? La vida es un viaje constante Es magnífico Es como descubres diferentes caminos Y vas mutando poco a poco Por eso hago personajes, ¿no? Porque en realidad la vida es una muerte constante Y como pequeñas muertes Muertes son transformaciones Por ejemplo en la carta del tarot El arcano 13 Que es la muerte No es la muerte Es la transformación Entonces quizás por eso hago personajes Y también porque uso el arte como una terapia ¿Saben? El arte tiene que ser útil para sí mismo también Para los otros también Pero tiene que aportarnos algo Entonces llevo máscaras De hecho me voy a quitar los lentes Para poder mirarlos en los ojos Porque hacemos parte del mismo universo Entonces si hacemos parte del mismo universo Plastamos en el mismo universo Somos una unidad Entonces tú me estás Me están mirando en los ojos Están mirando a ustedes mismos ¿No? No hay diferencia Somos uno Entonces hago personajes El primero era el ídolo Yo quería ser un rockstar Cuando era adolescente Y soñaba con eso Entonces dije No voy a esperar Voy a hacer un disco Que se llama El ídolo Y voy a ser un ídolo directamente Pero también tenía miedo a la muerte En esa época Entonces empecé a cantar canciones Sobre el miedo a la muerte Sobre fundirse en la eternidad Etcétera Y de repente enterré ese miedo a la muerte Y maté a mi personaje en el escenario Después del primer disco Y el segundo disco Amador Yo tenía dificultad en abrir mi corazón En amar Me sentía solo Entonces canté canciones melancólicas Y maté a mi personaje en el escenario al final Pero después me cansé de ser melancólico Me cansé Era demasiado para mí Me estaba haciendo mucho daño Entonces compuse el disco Ada Que es un disco muy feliz Y desde que estoy trabajando ese disco Y cantando esas canciones Mi vida cambió Encuentros de felicidad Mira hice todo sin pensar Dije ok Uno, dos, tres grabamos Boom Grabamos Y era Es un disco que no es racional Por ejemplo las letras Yo antes escribía letras muy profundas Así con Muy rebuscadas Poesía, etcétera Pero esta vez quería que sea algo ligero y agradable Que yo escuché mucha música de la Motown The Temptations, The Four Tops, The Platters, etcétera Y ellos tenían como unas letras ingenuas, sexuales, con humor Yo quería eso en ese disco Quería que sea ligero, que haga bien al alma Sí, fue muy difícil Porque uno se engancha con la melancolía Se engancha Pero hay un momento dado donde hay que ser feliz Pero no hay que rechazar tampoco el sufrimiento Que hace parte del ser humano Pero no hay que quedarse enganchado en la tristeza Bueno, según mi experiencia Entonces mi padre me hizo descubrir una frase de Alan Watts Que dice La iluminación es el poder de aceptar que somos fracasados No quiere decir que hay que ser fracasado Pero que hay que aceptar lo que uno es Y no luchar Pero la felicidad no se busca La felicidad la tenemos adentro Todo lo que buscamos ya lo tenemos adentro Según lo que yo pienso Entonces ya no busco felicidad ¿Por qué no encontraba felicidad antes? Porque la buscaba demasiado Es como el amor Cuando lo buscas demasiado no lo encuentras Es igual Te dejaste Me dejé ir Sí Acepté que podía estar triste Yo tengo mucho placer en el escenario Por ejemplo cuando tenía 15 años Yo voy a llegar a los cantantes Y lucían y eran sexuales Y ahora veo a los cantantes No tienen nada de sexualidad Es muy importante la sexualidad Porque es la creación Cuando uno eyacula Eyacula creatividad Va a crear un niño, una niña Entonces la sexualidad tiene que ver con la creación Entonces cuando estás creando en un escenario Debes de ser sexual Debes ser sexual ¿Y ya descubriste totalmente a Ada? ¿O te gustaría explorar a Ada en otras circunstancias? Pero soy Ada ¿Y Ada ya se tocó? ¿Ya se empantó? ¿A quién saber si me masturbo? ¿Qué cochino eres? Yo soy un morboso Morboso, cochino Pero es un placer ser morboso Ayer me masturbe Ya Lo confieso Lo confieso, sí Lo he hecho Pero aquí no hay nada extraño Todo el mundo se masturba Solo que yo lo digo Eso es Exacto Todos los seres humanos son sexuales ¿Sabes por qué? La prueba Estamos todos aquí Somos frutos de una acogida Yo creo que los seres humanos Han deformado la religión Lo que Dios quería decir ¿Sabes por qué?